The Geek Chronicles Les dejo el enlace en el primer comentario para que vayan a visitarlo Y ahora si, comenzamos revisando la caja, así que dejamos la figura de lado por un momento Y tenemos este empaque algo sencillo de la línea Sentinel Vemos en el frente a Master Chief en todo su esplendor De este lado una imagen que complementa a la del frente De este otro lado no tenemos absolutamente nada Y en el reverso leemos Halo, Thousand Toys, Master Chief, Nodir Mark V Tenemos que esta sección del empaque es un sleeve, el cual podemos alzar Para liberar el blister donde viene la figura Y tenemos en el medio el blister transparente donde se aprecia Master Chief con sus accesorios En la parte de arriba leemos One Toys Scale Action Figure Porque esta figura pertenece a la escala 1-12 Y en la parte de abajo leemos Master Chief, Nodir Mark V De este lado tenemos un logotipo Lo mismo que de este otro lado Y en el reverso del empaque leemos una vez más Master Chief, Thousand Toys, Nodir Mark V Y unas cuantas advertencias o instrucciones que seguramente nadie lee Pero bueno pasemos a lo que de verdad nos interesa Que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos a Master Chief listo para el combate Y en cuanto a mis pensamientos rápidos Esta figura es una obra de arte Y una representación perfecta del jefe maestro Sentinel una vez más nos demuestra que en lo estético Ellos tienen el poder de hacer cosas impresionantes Y es que esta figura cuenta con un esqueleto de diecast que la vuelve súper estable Y le da un muy buen peso Mientras que todos los detalles del exterior están hechos de plástico Lo cual le permite tener un mayor nivel de detalle En cuanto a los accesorios Tenemos otro apartamento muy bueno con la figura Ya que trae todo lo necesario para recrear épicas y memorables escenas del videojuego Sin embargo la pieza no es perfecta Y si tiene un problema que a mi gusto la demerita mucho Pero no al grado de considerarla mala Pues como ya dije Al menos visualmente es una hermosa pieza Pero bueno ya hablaremos de todo esto más adelante Así que continuemos con la revisión Pasamos ahora a los accesorios Y como es de esperarse No nos incluye rostros o cabezas intercambiables Pero si un total de 10 manos o 5 pares Iniciando con el par de puños cerrados que tenemos En este momento con la figura También tenemos un par de manos en posición de gatillo Tenemos un par de manos en esta extraña posición Con los dedos separados Que es para sujetar la espada de plasma También tenemos un par de manos en posición de karate chop O con la palma extendida y dedos juntos Y por último un par de manos en posición relajada Para realizar el cambio de manos con la figura de Master Chief Debemos retirar la que está actualmente en la figura Y insertamos la nueva Y insertamos la nueva en ella Y listo Pasamos ahora con las armas que vienen incluidas con la figura Y tenemos primero la espada de plasma Acá podemos ver cómo se hace el agarre La mano está hecha específicamente para sujetar esta espada También tenemos el característico blaster Que vimos en Halo También tenemos dos pistolas Muy bien detalladas ambas Y por último Un par de holsters Veamos ahora las funcionalidades especiales de los accesorios de esta figura Iniciamos con el blaster El cual si alcanzamos a observar Tenemos un peg retraíble El cual nos sirve para posar este blaster En la espalda de la figura Para ello Debemos retirar una de estas dos piezas Muy bien disimuladas La retiramos Y posteriormente podemos insertar el blaster En cualquiera de las dos Vamos a posarlo en la de este lado Y vemos que tiene un muy buen agarre También tenemos la posibilidad de poner los holsters Para las pistolas de Master Chief Para ello debemos retirar Otra sección muy bien disimulada en la parte de la pierna Acá tenemos una Acá tenemos la otra La retiramos con nuestra uña Insertamos el holster Lo mismo al otro lado Insertamos Y posteriormente podemos poner ambas pistolas en estas secciones Unas funcionalidades bastante interesantes Que le dan mucha versatilidad a esta figura Pasamos ahora con las articulaciones Inicemos con el blaster El cual cuando está puesto en la figura Nos permite rotarlo entre 60 Y hacer arriba y abajo Lo retiramos para que no haya nada Observiendo el rango de movimiento de Master Chief Y tenemos que la cabeza tiene una articulación Muy peculiar Que se mueve en toda esta sección Dándonos un muy buen rango de movimiento Hacia el frente Aunque nulo hacia atrás Debido al esculpido También tenemos un movimiento lateral Muy pobre De nuevo por el esculpido Pero tenemos una rotación De 360 Eso sí Dependiendo de donde nos ubiquemos Porque puede llegar a haberse obstruido Debido al esculpido de la armadura Tenemos que los brazos rotan entre 60 Puede levantarlo hasta acá muy alto Gracias a que las sombreras se encuentran articuladas Tenemos un excelente rango de movimiento También tenemos una muy buena articulación de mariposa Acá podemos ver el rango Alcanza a hacer un movimiento de cruce de brazos Nada mal También tenemos una ligera articulación de arriba y abajo En esta sección Tenemos un 360 en el bíceps Muy bien disimulado Y también en el codo 360 Al igual que una doble articulación Dándonos un gran rango de movimiento Lo que es la muñeca rosa 360 Puede ser arriba, abajo y a los lados sin problemas Tenemos articulación en la parte superior e inferior del abdomen Que en conjunto nos dan un movimiento muy bueno al frente Excelente hacia atrás Y ambas tienen una rotación de 360 Y movimiento lateral Tenemos la sección de la cintura Estas piezas verdes Se encuentran articuladas Para no obstruir el camino de la articulación Y tenemos que la pierna puede patear muy bien al frente Excelente hacia atrás Y se abre el split Diríamos que con un mal rango Aunque tomando en cuenta el esculpido y la armadura Sinceramente creo que es muy bueno Tenemos un 360 en la entrepierna Dos puntos excelentes en la rodilla También tenemos que el protector de la rodilla se encuentre articulado Muy similar a la hombrera Tenemos un 360 en los holsters Y por último el pie podemos hacerlo abajo Arriba Excelente articulación de pivote Ligeramente articulado en la parte de arriba Y articulación en los dedos Un muy buen rango de movimiento Tomando en cuenta todo el detalle de la armadura Pasamos ahora al departamento de diseño, esculpido y pintura Iniciamos con pintura donde vemos un gran trabajo Pese a que el verde es claramente el predominante Vemos un muy buen detallado Apreciamos este tono amarillo metalizado dorado Que le queda muy bien en contraste al verde que tiene la figura Los detalles en negro están muy bien acentuados Dándole mucha vida al personaje Realmente creo que pintura hicieron un trabajo de 10 Dándole no solo vida Sino un parecido impresionante al personaje del videojuego Vemos claramente el nivel de detalle En las pequeñas secciones La figura pese que a simple vista no se nota Está repleto de detalles de pintura muy buenos Y que decir del nivel de la misma Es excelente No encuentras una sola rebaba o error de pintura En absolutamente toda la figura Pasando a esculpido Vemos un gran nivel de detalle Todas esas líneas en la armadura Incluso los detalles que están pintados Igual se encuentran en relieve y esculpidos en la figura Solo admiren el detalle que tiene acá En estos pequeños aditamentos como bolsos que trae Llenos de detalle El casco súper bien detallado Las armas igual muy bien todas Las pistolas tienen un excelente nivel Acá podemos observarlo De resto la armadura Sobre todo en la parte de atrás Está hermosa Si alcanzamos a bajar un poco Vemos parte del nivel de detalle Que tiene incluso en zonas Donde realmente no afectaría Pues a fin de cuentas Están siendo tapadas por la figura Retiramos el blaster Vemos aún más detalle Tanto de esculpido como de pintura De verdad un trabajazo esta figura Pasamos ahora al diseño Donde es tanto increíble Como tiene una pequeña cosa Que da bastante pena Hablamos de lo increíble que es Todo el ímpetu detalle Que le pusieron al funcionamiento de la figura Para empezar Y como mencioné desde el inicio Tiene un esqueleto de diecast El cual le da mucha estabilidad Y sobre todo Un muy buen peso a la figura Haciendo que prácticamente Cualquier pose sea posible Además de ello El que nos haya dado Las hombreras y rodilleras También articuladas Le favorece muchísimo A la figura Y un gran detalle De diseño para mi Es el como realizaron La espada de plasma Pues tenemos un plástico Traslúcido azul Con detalles de pintura Que simulan los rayos Y si les soy honesto No se me ocurre Una mejor forma De representar esta arma En general El trabajo de diseño En Master Chief Es no solo hermoso Sino muy funcional Salvo un pequeño detalle Que son las manos Las cuales como pueden observar Tienen un peg en exceso pequeño El cual si bien Con las manos regulares Puede no complicar mucho la figura Cuando hablamos de armas Sobre todo el blaster Y la espada de plasma Se sale con muchísima facilidad Haciendo que el posarla Con esos accesorios Sea de verdad Un dolor de cabeza Pudo ser una figura Perfecta de 10 Sin embargo Este detalle Para mi La deberita mucho No tanto en lo estético Porque a fin de cuentas Podemos lograr una pose Y listo Pero si en lo funcional De verdad que si no fuera por esto La figura sería Sencillamente perfecta Aunque pese al detalle De verdad es que está Hermosa Y repleta de detalles Muy muy buena figura de acción Pasamos ahora Al último departamento Los tamaños Y tenemos que Master Chief Mide aproximadamente 17.5 centímetros Desde los pies Hasta la parte más alta De su casco Ahora vamos a comprarlo Con otros coleccionables Y marcas De la escala de 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otros protagonistas De videojuegos De izquierda a derecha Tenemos a Mega Man De 4 Internet De Sentinel Link En su versión De Twilight Princess De Figma Sora de Brink Arts Y Samus De Figma Comparándolo con Los justicieros Callejeros Lo tenemos de izquierda a derecha Con Leonardo de NECA Spider-Man de Mafix Rafael de SH Figuarts Y Ryu De SH Figuarts Comparando ahora Con los personajes De historietas Lo tenemos de izquierda a derecha Con Hulk De SH Figuarts Doctor Doom De Marvel Legends Y Superman De Mafix Ahora lo comparamos Con diversos personajes De distintas marcas Y franquicias De izquierda a derecha Alphonse Elric De Cayo De Rebel Tech El Death Ranger De Lightning Collection Saber de Figma Y el Gundam Strike De Gundam Universe Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos junto A unos protagonistas De anime De izquierda a derecha Naruto De SH Figuarts Saitama De Dasin Model Midoriya Deku De Rebel Tech Yamaguchi Y Goku De SH Figuarts En cuanto a mis pensamientos Finales Solo puedo decir Que salvo el detalle De las manos No le encuentro áreas De mejora A esta figura Es impresionante Tanto en lo estético Como en lo funcional El esqueleto de metal Me dejó con la boca Abierta Porque le da Una impresionante Estabilidad Que hace que incluso El pararse En una pierna Sea muy sencillo Claro El hecho De que el resto Del cuerpo Sea de plástico Le permitió A Sentinel Darle un gran Nivel de detalle Recreando A la perfección La armadura Sin aumentar Costos En conclusión No me imagino Otra línea De coleccionables Haciendo una figura Que pueda siquiera Llegar a competir Con la Thousand Toys De Sentinel Eso sí Puede que lo de las manos Llega a ser Un poco frustrante Pero en general La sensación De la figura En tus manos Es muy distinta A la de cualquier Otro coleccionable Tanto en su peso Como calidad Y en definitiva La recomiendo Totalmente Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse al canal The Kick Chronicles Para más videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!